¿Sobran las palabras? Creo que sí, creo que ya son las palabras. Después de todo lo que tenemos aquí por delante, mejor no hablar, bueno, sí, observar. Yo leo aquí Fede Fontes, profesión simpático. Sí, es una buena definición, porque, ¿qué vas a decir? Relaciones públicas, promotor, artista, diseñador... Simpático. Llevo treinta y pico años en la profesión y me parece que los que me conocen saben que soy igual, que no cambio. Estamos aquí en la inauguración de Cachitos y acabamos de llegar del lanzamiento del número 21 de Show Magazine. Que tenés aquí dos páginas, que esta noche me las voy a leer. Cada mes me dan dos páginas para que yo les ponga un poco en solfa, que es lo que pasa en el grupo Costa Este, en Barcelona. Una de los... No, si lo ves, porque Barcelona vuelve a ser divertida. Es una de las frases que yo he puesto en las redes sociales, reivindicando a una Barcelona que realmente nos la han quitado de las manos. No se vuelve, no se preocupe. Mira hoy la movida que hemos tenido. Hemos ido a la presentación de una revista. Yo antes he estado en la presentación de una camisería de unos amigos. O sea, ha sido como... Luego he ido a la presentación de la revista. ¿Y venías ayer de dónde? ¿Ayer estuviste en el Blancafort? No, esta mañana... ¿O esta mañana? Sí, esta mañana he estado en el Gran Hotel Blancafort, haciéndome unos masajitos y cuidándome, intentando equilibrarme, respirando aire de la montaña de Montsey. Te está esperando mucha gente, muchos amigos. Gracias. Gracias otra vez a vosotros. Digo, sois las primeras cámaras simpáticas, amables y con un toque de glamour que lo estáis tratando muy bien todos los temas y que digo, las puertas abiertas de ahora en adelante. Gracias, Fede. Fede, es un crack. No te puedo decir nada más que gracias. Gracias. Un placer. Un amigazo, a seguirlo en Show Magazine, en Nuba. Nosotros nos vamos a ir por todos sitios, pero una persona cojonuda, como se dice acá en España. Gracias. Con Milfo. Con Milfo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.